Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. La noche del día miércoles, una mujer murió atropellada cuando caminaba sobre la carretera 57, a la altura de las oficinas de Micare, desconociéndose qué vehículo la pudo haber arrollado. El delegado de la Fiscalía en la zona Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, dio a conocer que entre sus pertenencias se encontraron identificaciones a nombre de Yesenia Lisset Castillo Hernández, de aproximadamente 41 años de edad de nacionalidad hondureña.